Yo emprendí, este es mi negocio, Piñata Peñalbas. El deseo de un negocio propio y aportar a la economía de su familia fue la principal motivación que llevó a doña Nidia Peñalba, de 56 años, a emprender su negocio. Mi emprendimiento es negocio de piñatas. Nació el año pasado, fue el 8 de agosto de 2021, ya que el Ministerio de la Familia nos invitó para este curso técnico de elaboración de piñatas. El curso duró tres meses y asistíamos una vez a la semana, solo los días lunes asistíamos, de 2 a 5 de la tarde. Las figuras que aprendimos a hacer, aprendimos a hacer muñeco de papel, puro papel, papel cartón, la sirena, hicimos sirena, campana, Santa Claus. En el negocio se puede apreciar las diferentes figuras que tiene para ofrecerles a sus clientes, además de ofrecer diseños personalizados. Estas son las diferentes piñatas, las que tengo por el momento. Esta es cara, vale 250 porque tiene doble cara. Lleva sus flores y todo, a ver, su forma que tiene. Este es una de corazón, ves, esta vale, o sea, 170. Y este es un Pikachu, este vale 150, depende de los tamaños. Este es una piñata número 8, es un encargo que ya lo tengo de un cumpleaños de un niño, ves, y cuesta 200 córdoba. Depende cómo la gente me los pida. Yo los dibujo y yo los hago. Mi negocio es muy importante para mí, ya que, o sea, adentran, después de la entradita que tiene mi esposo que trabaja, o sea, también, o sea, a mí me ayuda en el hogar. Ya sustituyo ese dinerito, o sea, en la comida lo que no hace falta, ves. Y ahí vamos dando a conocer también este negocio para que la gente ya conozca, o sea, a dónde también se elaboran piñatas, ves. Para la elaboración de las piñatas, Doña Nidia utiliza material reciclable e involucra a las niñas y niños de la familia, dándole valor agregado a su negocio. Reciclamos caja, cartón, o sea, todo lo que es de cartón, cartones grandes, porque todo eso nos sirve, porque depende de la figura, el tamaño, eso nos sirve el cartón grande. Por lo menos esta figura de la vaquita, este es de reciclaje. Aquí va el cartón reciclaje y cartón suave, y aquí al mismo tiempo llevamos con revistas, este es reciclaje, todo esto es reciclaje, no compramos. Doña Nidia es protagonista del Ministerio de la Familia y formó parte de los cursos prelaborales que impulsa el gobierno a través del Inatec. Agradeciéndole al gobierno, al presidente Daniel Ortega y a Rosario Murilla, ya que está interesada en estos proyectos, estos cursos que vengan a nuestras comunidades. Todos estos cursos son gratuitos, no pagamos ni un solo centavo. Yo invito a todas aquellas mujeres que pasaron este curso de piñata, que pongan este negocio, que no se queden con el conocimiento, que lo pongan en práctica, porque este negocio genera este ingreso a su familia. Juntas y juntos, podemos desarrollar habilidades para trabajar, emprender y prosperar.